Hola chicos, Junior, Nancy, Christian, Brian, Grecia, Danny, Jonathan, buenas tardes entonces chicos con todos. Vamos entonces a dar inicio a nuestra clase del día de hoy que corresponde al tema número uno. Estaremos viendo entonces algunas generalidades de lo que es la ciencia geográfica y posteriormente vamos a ver lo que es la Tierra, ¿ya? Bien, bien chicos, vamos, comenzamos entonces nuestro tema. Veamos, vemos por acá. Ya, vamos a iniciar con este tema, vamos a reducir un rato chicos, a ver para poderlo visualizar mejor. Ya, ahí está perfecto. ¿Qué tal, Roder? Unas tardes. Bien chicos, entonces, primero veamos algunas generalidades, como les mencionaba, acerca de la ciencia geográfica, ¿ya? Primero veamos, miren, ahí está, geografía, entonces, proviene de dos voces griegas, según la etimología, geo, vendría a ser tierra, ¿no? Y grafos, grafien de descripción, ¿no? Este es un concepto etimológico, pero si vamos al concepto actual, ya, porque este es con el nombre con el cual nace, ¿no? En Grecia, hace aproximadamente unos dos mil años antes de Cristo, pero en la actualidad tenemos que, como definición, que es una ciencia social, ¿ya? Que trata de la descripción o de la representación gráfica de la tierra, ¿no? Ya, esto es, bueno, esto de acá es un concepto también, la cual ha ido evolucionando a través del tiempo, ¿ya? La geografía, chicos, es una ciencia que ha ido evolucionando de acuerdo a las diferentes etapas de la historia, ¿no? Gracias también a los aportes de diversos personajes, ¿ya? Tenemos entonces como objeto de estudio, Miran, dice, es el espacio geográfico, ¿ya? El objeto de estudio de la geografía viene a ser el espacio geográfico. ¿Y qué es el espacio geográfico? Es aquel lugar donde el hombre vive y se desarrolla. Es decir, es todo aquel lugar donde el hombre, por ejemplo, desarrolla algún tipo de actividad económica para poder satisfacer sus necesidades, ¿no? Entonces, todo espacio, todo lugar que el hombre está presente, donde el hombre ha transformado, donde el hombre se desenvuelve, viene a ser el espacio geográfico. Ese es el objeto de estudio de la geografía. La geografía busca, entonces, que el hombre, dentro de ese espacio geográfico, sea aprovechado racionalmente, ¿no? Todos los recursos naturales, ¿ya? Y que también sea organizado. Acá tenemos, miran, otro objeto de estudio, dice, la interacción del hombre con la naturaleza. Como organización económica del espacio geográfico por obra de las comunidades humanas, ¿no? Entonces, es el hombre el quien transforma su espacio geográfico según sus necesidades, ¿no? Es decir, el hombre va a aprovechar el espacio geográfico para la obtención de los recursos naturales. Entonces, estamos viendo que hay una interacción, ¿no? Una interrelación entre el hombre y su espacio geográfico. Esa interrelación, chicos, a ver, les pregunto, ¿no? ¿Será una interrelación armoniosa o una interrelación conflictiva entre el hombre y su espacio geográfico? Hola, André, ¿qué tal? Buenas tardes. Justo estábamos, mirá, hablando acerca del objeto de estudio. Y la pregunta era, ¿no, chicos? Esa interrelación que el hombre mantiene con el espacio geográfico, ¿será una interrelación armoniosa o conflictiva? ¿O tiene de ambas? ¿Cómo creen que será, chicos? O sea, interrelación, ¿no? ¿O es interacción que presenta el hombre con su naturaleza? A ver, a ver, chicos. ¿Cómo es esa interacción? Bueno, de ambos, ¿no? Se puede decir que es de ambos, ¿ya? Hay interacciones tanto conflictivas como también en ciertas partes armoniosas, ¿no? Ah, y está muy bien, claro, Christian Junior y ahora Tom Ryan, ¿no? Aunque en algunas veces es más conflictiva que armoniosa, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de la deforestación, de la contaminación, de la minería ilegal, ¿no? Entre otros tipos de actividades que realiza el hombre, ¿no? Sin tener cuidado con el medio ambiente, ¿no? Entonces, ahí estamos viendo interacciones negativas, ¿ya? Vamos, continuamos. Mira, ¿cuál es la importancia de la geografía? ¿Para qué sirve esta ciencia? ¿Para qué la podemos utilizar, no? ¿Cuál es la utilidad? Mira, la importancia es la organización del espacio geográfico, ¿no? Es decir, el uso racional, planificado y armónico del mismo. Justamente la geografía busca que el hombre saque el mayor provecho de ese espacio geográfico, pero sin alterar el medio, ¿no? Sin alterar el ecosistema. Por eso dice un uso armónico, un uso racional. Y cuando habla del uso planificado, se está refiriendo a que el espacio debe ser organizado, por ejemplo, sin que exista ese desorden, ¿no? O sin que exista, sin que el hombre corra algún tipo de peligro o riesgo, ¿no? Dentro de ese lugar donde se va a asentar. Por ejemplo, cuando hablamos de planificado, también nos estamos refiriendo a aquellos lugares donde el hombre no debería de asentarse, ¿no? Ejemplo, en antiguos cauces o quebradas de ríos, que cuando hay épocas de lluvia, éstas se activan y producen lo que serían los huaicos o las yogias. Entonces, justamente la geografía ahí entra a tallar, ¿no? Determinando qué lugares si serían aptos o no para el asentamiento de la población, ¿no? Así como también separar las zonas urbanas de las zonas rurales, las zonas industriales, etcétera, ¿ya? Entonces, eso es la importancia de la geografía, ¿no? Te permite conocer tu entorno, te permite conocer tu espacio. Mientras más tú conozcas, reconozcas el espacio geográfico, mayores posibilidades de mejor aprovechamiento tendrás de ello, ¿ya? Muy bien, chicos, ahí está entonces el concepto, el objeto de estudio. No olvides el espacio geográfico. Todo aquel lugar donde el hombre vive y se desarrolla, ¿no? Algún tipo de actividad económica, ¿ya? Vamos a pasar por acá. Campo o dominio de la geografía. Chicos, si estamos diciendo que el espacio geográfico es aquel lugar donde el hombre desarrolla sus actividades económicas, ¿ya? Entonces, ahora yo te pregunto. El campo o dominio de la geografía justamente se refiere donde el hombre está presente, ¿ya? Y cuando hablamos del campo o dominio, nos estamos refiriendo a qué partes del planeta el hombre puede desarrollar algún tipo de actividad económica, ¿no? O en todo caso, puede ser también de manera global a una escala mucho mayor, ¿no? Por ejemplo, chicos, ahora yo te pregunto, ¿no? El universo, el universo, chicos, ¿será parte del campo o dominio de la geografía? El universo, ¿qué dicen chicos? ¿Sí o no pertenecerá al campo o dominio de la geografía? Recuerda que el campo o dominio se está refiriendo a todos aquellos lugares donde el hombre puede desenvolverse, ¿no? En este caso, el universo será parte del campo o dominio. Ah, excelente, por ahí, Michelle, Jesús, Aarón. No, ¿no? Es correcto. No es parte del campo o dominio. Por ahí tal vez algún alumno, ¿no? Tal vez habrá pensado, sí, ¿no? O estará preguntando, ¿no? ¿Y por qué no el universo? Lo que sucede, chicos, es que cuando hablamos del campo o dominio nos estamos refiriendo a los lugares donde el hombre se desenvuelve, donde el hombre desarrolla algún tipo de actividad económica, donde vive, donde se interacciona con su espacio. Y el universo no es un lugar permanente donde el hombre vamos a encontrarlo, ¿ya? Es más, ni siquiera toda la Tierra, ni siquiera toda la Tierra puede decirse que es, que pertenece al campo o dominio de la geografía, ¿no? Solamente es en aquellos lugares donde el hombre, por ejemplo, puede vivir, ¿no? Puede respirar, puede encontrar el oxígeno necesario, suficiente para poder desenvolverse. Por ejemplo, mira, El campo propio de los estudios geográficos constituye una doble zona. La zona inferior de la envoltura atmosférica de la Tierra se está refiriendo a la atmósfera, lo que vendría a ser la primera capa, llamada tropósfera, que abarca hasta unos 18 kilómetros. Más allá de la tropósfera, no, el hombre ya no está presente, ¿por qué? Porque ya no hay oxígeno. Ya, ah, hola, ¿qué tal, Tadashi? Pues estamos viendo acá el campo dominio. Y luego dice la zona superficial de la corteza sólida. Mira, nos está mencionando la primera capa. Solo la primera capa, la más delgadita, llamada la corteza. Y ni siquiera es toda la corteza, solamente que se pone más o menos una profundidad de 3 kilómetros, donde el hombre puede, por ejemplo, hacer exploraciones mineras, exploraciones petroleras, puede tal vez por ahí encontrar agua subterránea. Entonces, en esos, aquellos lugares, hasta ahí podríamos encontrar algún tipo de presencia o actividad humana, ¿ya? En lo que vendría a ser la primera capa, la tropósfera, sería, por ejemplo, como máximo hasta el vuelo de los aviones comerciales. Y también en la parte de la hidrósfera, el hombre solamente está en la primera capa, ¿no? Realizando la actividad de la pesca, por ejemplo. Esa primera capa se le llama zona fótica, ¿no? Hasta donde ingresa la luz. Y es justamente en esa zona fótica donde vamos a encontrar la mayor variedad de peces. ¿Ya? Entonces, ahí el hombre desarrolla, por ejemplo, la pesca. Entonces, si te das cuenta, mira, el hombre no ha, digamos, colonizado toda la Tierra, por decirlo así, ¿no? No puede dividido a ciertos limitantes, ¿ya? Ahí, entonces, en esos lugares donde el hombre solamente está presente, ese será el campo o dominio de la geografía. Por ejemplo, chicos, ¿qué lugares de nuestro planeta el hombre, por ejemplo, todavía no ha puesto un pie? ¿No? Es decir, todavía el hombre no ha podido transformarlo. ¿Habrá lugares en la Tierra donde todavía el hombre no habrá podido llegar, no habrá podido modificarlo? Don, ¿qué parte crees de nuestro planeta será, chicos? Ah, muy bien, por ahí, Junior, el núcleo de la Tierra. Correcto, ¿no? Ese es un lugar prácticamente imposible. Chicos, imposible de que el hombre pues algún día pueda llegar hasta eso, hasta esas profundidades, ¿no? Ser el único lugar que otras zonas más de nuestro planeta, el hombre todavía no lo habrá transformado, no lo habrá llegado, no habrá pisado. ¿Dónde más tenemos, chicos? Ah, claro, también, también, sí, el fondo del mar, chicos, ¿no? El fondo de los océanos. Es más, según estudios, solamente se conoce menos de un 10% de todos los océanos. Y el 90% son zonas inexplorables, ya zonas donde el hombre pues todavía solo no conoce o desconoce, ¿no? de todo lo que puede haber bajo los océanos, ¿ya? Muy bien, chicos, ahí está entonces. Algunos también podríamos mencionar algunas selvas vírgenes que el hombre pues no ha podido todavía ingresar, ¿no? Que hay todavía selvas vírgenes, sí, chicos, hay selvas vírgenes que por lo enmarañado, por lo peligroso, inaccesible, son zonas entonces donde el hombre no ha podido todavía ingresar, ¿ya? Pero, sin embargo, a través de... Tal vez el hombre no habrá puesto un pie, ¿no? No le habrá puesto una mano. Sin embargo, ya le puse el ojo, ¿no? Gracias a los satélites artificiales. Prácticamente se veían los ojos de nuestro planeta. Todo el lugar de la Tierra prácticamente ya está visualizado, ¿no? Gracias a los satélites artificiales. Bien, miren, vamos con estos cuatro nombrecitos. Miren, chicos, por acá estos cuatro nombres que a veces, muchas veces, en muchas ocasiones traen confusiones, ¿no? Veamos que es un paisaje geográfico, un fenómeno, un hecho y un agente geográfico, ¿ya? Cuando hablamos de un paisaje geográfico, nos dice que es una extensión de terreno y espacio aéreo con características físicas y biológicas dadas por el tiempo. En muchos libros, ¿ya? Van a ver que paisaje geográfico lo ponen indistintivamente con espacio geográfico, ¿ya? Y en realidad viene a ser lo mismo, ¿ya, chicos? Vienen a ser términos muy parecidos, solo que son usados por distintas escuelas geográficas, ¿no? Por ejemplo, a los alemanes les gustaba más utilizar el término espacio geográfico, a los franceses más el término de paisaje geográfico, pero ambos están refiriendo a lugares, terrenos, ¿no? Espacios, tanto continental como aéreo, que poseen características propias, tanto físicas como biológicas, que se pueden encontrar en el momento, ¿no? ¿Ya, chicos? Luego tenemos el fenómeno geográfico. Cuando hablamos de un fenómeno geográfico, nos está refiriendo a aquellos eventos que pueden ser imprescindibles e incontrolables, ¿ya? Son también acontecimientos producidos por las fuerzas físicas de la naturaleza. Ejemplo, aluviones, terremotos, huaicos, erupciones volcánicas, ¿no? Entonces, estos fenómenos geográficos no sabemos en qué momento van a ocurrir, cuándo van a suceder, cuánto de tiempo va a durar y en dónde van a aparecer, ¿no? Son imprescindibles, imprescindibles y el hombre no puede hacer nada ante ello, ¿no? Lo único que le queda es poder retirarse o poder realizar prácticas para poder disminuir, ¿no? Los efectos de estos fenómenos, ¿ya? Son incontrolables entonces. Ese es un fenómeno geográfico, chicos. Acontecimientos o eventos propios de la naturaleza que tienen características de ser imprescindibles, incontrolables y muchas veces con consecuencias negativas. Mientras que un hecho geográfico ya no es un evento de la naturaleza, sino que es un evento o una obra o una acción humana y que tiene una gran repercusión en el medio ambiente. Es decir, puede alterar, ¿no? El espacio. Ejemplo, la industrialización, explosión atómica, tala, incendio forestal, derrame de petróleo, mira, todos ellos tienen en común que el hombre es el que los realiza. Ahora, los realiza, ya sea para bien o ya sea para mal. ¿Ya, chicos? Entonces, por eso dice, tiene una gran repercusión que puede ser positiva, por ejemplo, la construcción de una carretera o puede ser negativa, ¿no? Por ejemplo, acá, el derrame de petróleo. ¿Ya? Entonces, ahí está, mira, la diferencia. ¿Se entendió, chicos, la diferencia entre el fenómeno geográfico y el hecho geográfico? Una es una acción de la naturaleza y el otro es una acción humana. ¿Ya? Ambos van a causar, ambos van a tener repercusión sobre el espacio. ¿Ya? Ambos tienen repercusiones sobre el espacio, ¿no? ¿Ya, chicos? Pero la diferencia está en que uno es dado por la naturaleza donde el hombre, pues, no interviene y el hecho geográfico, sí, ¿no? Son obras humanas. ¿Ya? Muy bien. Y el agente geográfico se está refiriendo a todo elemento que es capaz de transformar o modificar el paisaje. tenemos, por ejemplo, los elementos de la naturaleza como el viento, río, lluvia, las olas del mar, los glaciares, el agua subterránea, el viento, pero el agente principal, ¿no? O el agente geográfico por excelencia viene a ser el hombre, ¿ya? El hombre es el agente más importante transformador de su espacio geográfico. ¿Ya, chicos? Ahí tienes entonces, mira, estos cuatro términos. ¿Se entendió, chicos? ¿Se entendió claramente? Si tienen por ahí alguna duda, quieren que repita alguno de estos conceptos, me dicen, me escriben, chicos, ¿no? Y lo aclaramos, ¿ya? Si tienen alguna duda o algún comentario o algún aporte, ¿ya? ¿Todo bien? Ah, muy bien, Junior. ¿Todo bien? ¿Conforme entonces? ¿Conforme, Christian? Entonces, pasamos, chicos. Miren, no podemos dejar nada suelto por ahí. Si alguien tiene una duda, me dice, para poder pasar a los siguientes términos. ¿Ya? Ya, muy bien, Brian, también. Pasamos, mira, por acá. Vamos a ver ahora las escuelas. ¿Ya, chicos? Recuerda, en primer lugar, que la geografía es una ciencia muy antigua, ¿no? Pero no nació como ciencia propiamente, sino que nace como una disciplina. ¿Ya? Una disciplina que durante muchísimos años solamente se encargaba de describir, describir todo lo que se observaba. Así fue en la edad antigua, en la edad media. ¿Ya? Recién en la edad moderna es cuando la geografía, gracias al avance de la, de la ciencia y la tecnología, y gracias a los aportes de diversos personajes, recién va a tener un avance, ¿no? Teórico en su, en su desarrollo. ¿Ya? Y ya es en la edad contemporánea, cuando la geografía, mira, de ser una disciplina, pasa a ser propiamente una ciencia geográfica. gracias también al aporte de diversos personajes como, por ejemplo, franceses y alemanes, como Humboldt, ¿no? Ratzel, Richter, Vidal de la Blech, ¿no? Y entre otros tantos, ¿no? Y justamente estos dos países fueron los que más aportes y desarrollo hicieron dentro de la geografía, ¿no? Hablamos de los, de los alemanes y los franceses, por eso es que ellos tienen escuelas y justamente vamos a hablar de ello, mira, las escuelas geográficas. En el desarrollo del pensamiento geográfico se establecieron posiciones discrepantes sobre el carácter de relación del hombre y su medio, ¿ya? Porque cada escuela defendía su postura. Mira lo que nos decía la escuela alemana llamada el determinismo geográfico. El determinismo geográfico fue enunciado por Ratzel, ¿no? Federico, ¿no? Friedrich, Ratzel, alemán, que en su obra Antropogeografía aplicada por los geopolíticos alemanes. ¿Qué nos dice? El determinismo nos dice que el hombre, ¿no? O el desarrollo del hombre depende de su medio geográfico, ya sigue la ley de la naturaleza, es decir, el hombre tiene que someterse a las condiciones del medio geográfico tiene que someterse y adecuarse y no puede hacer nada ante ello, ¿no? Por ejemplo, si el hombre va y se asienta en un lugar, ¿no? Donde no hay recursos naturales, donde la tierra no produce, donde no hay agua, entonces ese hombre, ese pueblo, esa comunidad, ese país está condenado a la pobreza, está condenado al retraso, ¿ya? Eso es lo que nos dice el determinismo geográfico, ¿no? Que el hombre depende de su medio geográfico, el hombre se somete y sigue las leyes de la naturaleza. El medio geográfico entonces determina la condición de los pueblos, por eso viene la palabra determinismo, como que ya está determinado, entonces, determinado por las condiciones del ambiente, ¿no? Ahora, vayamos al posibilismo, mira, es todo lo contrario, esta es una escuela francesa, ¿ya? Y surge en oposición al determinismo, quiere decir que es posterior, fue desarrollado por el francés Vidal de la Vlach, nos dice, mira, que plantea que la naturaleza no es determinante, sino que solo ofrece posibilidades al hombre, y este tiene la posibilidad de elegir y transformar el medio geográfico, es decir, el hombre, gracias a su inteligencia y también gracias a la tecnología, puede superar las limitaciones de su espacio, ya puede superar y transformar los obstáculos según su beneficio, ¿no? o según su conveniencia, ya chicos, de eso nos habla el posibilismo, ¿no? Por ejemplo, mira, esto se puede practicar o se puede aplicar muy bien el posibilismo en el país de Nepal, ¿has escuchado de este país Nepal que tiene su bandera un poco curiosa que son como unos dos triangulitos? ¿han visto, no chicos, la bandera de Nepal? Que son como dos triangulitos, tres triangulitos me parece, ya, que está muy cerca ahí de China que justamente comparten el Everest, ya comparten el Everest con el país de China, ya, ¿qué tiene? Son dos, son dos triangulitos, ¿qué tiene este país? Justamente este país, por ejemplo, presenta un territorio muy montañoso, ¿no? Un territorio recontra, recontra montañoso, ¿ya? Muy montañoso, tanto así que, por ejemplo, no hay tierras, ya, no hay tierras para desarrollar lo que es la agricultura. ¿Te imaginas un país donde no se puede desarrollar la agricultura? ¿ya chicos? Entonces, si aplicáramos ahí el determinismo, ese país estaría condenado entonces a la desnutrición, ¿no? Estaría condenado a la hambruna, estaría condenado pues a a la pobreza. Sin embargo, mira cómo este país ha aprovechado, no se ha quedado con el determinismo, sino que ha buscado posibilidades para poder superarse. ¿Y qué es lo que y qué posibilidad ha encontrado en el turismo? ¿no? Justamente como tiene una gran cantidad de montañas que superan los más de 7000 metros, 8000 metros por ahí, entonces lo que ha visto es desarrollar otro tipo de actividad que en este caso ya no es la agricultura, sino el alpinismo, ¿no? El poder escalar estas montañas. Entonces hay muchas personas que van justamente a Nepal ¿ya? a hacer turismo, a hacer este deporte y mira cuántos ingresos obtiene a partir de ello, ¿no? Ahí está muy bien, Cristian. Justamente mira, ¿por qué crees que tiene esa forma de la bandera? ¿Por qué crees que tiene esa forma de triángulos? ¿A quién está haciendo referencia esos triangulitos? ¿A quién hace referencia? No digas que es una figura geométrica, ¿no? Está haciendo referencia justamente a las montañas, pues, a sus nevados, ¿no? Entonces, ¿se ha dado cuenta cómo el hombre ha buscado otra alternativa? ¿Cómo el hombre ha visto una posibilidad, ¿no? De ahí viene justamente el nombre, ¿no? Posibilismo geográfico, ¿ya? Muy bien, chicos, muy bien, muy bien. Entonces, ¿se entendió ahí claramente la diferencia entre estas escuelas? Sí, ¿no, chicos? ¿Se entendió claramente, ¿no? ¿Ya? Entre el determinismo y el posibilismo, ¿no? Ah, ahí está excelente, Christian Junior. Entonces, pasamos, continuamos, continuamos, chicos, entonces, vamos a pasar a otro punto ahora, ¿ya? Si tal vez por ahí alguien me dice, profe, otro ejemplo, ¿no? Otro ejemplo, ya me dice nada más, chicos, ¿ah? Y damos más ejemplos, porque hay varios ejemplos, ¿no? Donde se puede aplicar, ¿no? Por ejemplo, el determinismo también se puede aplicar en los esquimales, ya estos pueblos acentuados en zonas climáticas muy agrestes, ¿ya? Y donde el hombre vive en esas zonas y ha tenido que adecuarse, ¿no? Ha tenido que adaptarse, ha tenido que someterse a las condiciones climáticas, ¿ya? Y, por ejemplo, ahí ese medio le ofrece, pues, de, le ofrece para poder alimentarse, ¿ya? Esos suelos, esos suelos congelados no produce, digamos, ningún tipo de cultivo, pero el hombre ha buscado otra manera, ¿no? De poder alimentarse, ¿y qué es lo que ha encontrado? Focas, ¿no? Otro tipo de alimentos, ¿ya? Y que el hombre ha tenido que buscar, ¿no? Dentro del lugar donde se desarrolla, ¿ya? Muy bien, chicos, ahí está entonces lo que es las escuelas. Vamos a ver ahora los principios. Para recordar, chicos, acá tenemos los principios geográficos, que son como, son como leyes, ¿ya? Que el hombre va a aplicar a un estudio, mira, a un estudio, ya sea de un fenómeno, mira, fenómeno geográfico, o de un hecho geográfico, ¿ya, chicos? Entonces, los principios geográficos se aplican para un mejor conocimiento de un fenómeno o de un hecho geográfico. ¿Cuántos principios geográficos son? Tenemos acá tres, seis, seis principios geográficos. Vamos a ver entonces el concepto y el autor. Ya, el concepto y vamos a ver también el autor. Continuamos entonces. El primer principio, llamado también principio base. ¿Por qué crees que le llamaron al principio de localización principio base? ¿Por qué le llamaron así? Porque es el primero que se aplica, ya, es el primer principio que tú debes de aplicar a todo hecho fenómeno. ¿Qué significa esto? Que para poder estudiar un hecho, un fenómeno, sus características, lo primero que tienes que hacer es ubicarlo, ya, consiste entonces, mira, en ubicar el lugar exacto donde se encuentra el hecho o el fenómeno, ¿no? Ya, ¿Cómo lo ubico? A través de su forma, límites, coordenadas, ya, altitudes, accesibilidad, distribución, y si hay muchas formas de poder ubicar, localizar un hecho o fenómeno, ya, de manera exacta. Es el principio básico de la geografía, no olvides, ¿y quién es el autor? Ratzel, ¿ya? Una vez vino justamente una pregunta, examen de emisión, ya chicos, hace años, y decía, ¿no? Fácil, sencillito, nada más decía, mira, es el principio base ¿no? O básico de la geografía, y ahí te ponía las cinco alternativas, es decir, te ponía cinco principios geográficos. Entonces, tú inmediatamente, el alumno lo que hizo, pues, fue buscar la palabra localización, y sin embargo, en las alternativas no estaba la palabra localización, y el alumno, pues, en su mente, lo que hizo fue pensar que la pregunta, pues, no tenía respuesta, y no era así, sino que, en las alternativas habían puesto un sinónimo, ya chicos, habían puesto un sinónimo del principio de localización, ¿sabes tú qué otro nombre recibe, qué otro nombre recibe este principio, chicos, enunciado por Ratzel? A ver, ¿sabes chicos, ¿sabes o no? Si no, no hay problema, si alguien tal vez por ahí lo tiene, a ver, ¿cuál es el otro nombre del principio de localización? Ya, bien, ¿cuál es? Ya, bien chicos, apunta entonces, el otro nombre del principio de localización es también llamado extensión, ¿ya chicos? es el principio de extensión, ¿ya? Es el otro nombre. Vamos al siguiente principio, llamado descripción. En este caso, mira, el autor es el francés Paul Vidal de la Vlèche, y no dice, como su nombre lo indica, consiste en describir, ¿y qué describir? Señalar las características que presenta el hecho o el fenómeno, ¿ya? Solamente consiste en ello, chicos. dar en conocer las características o los rasgos distintivos que presentan, pues, nuestro, el hecho o el fenómeno. Muy bien, sencillo, nada más, descripción. Otro, comparación. En este caso, el autor son dos, un francés, Paul Vidal de la Vlèche, nuevamente, y un alemán, 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 Carl Ritter, ¿ya, chicos? Ahí tienes entonces a la Vlèche y a Ritter. Comparación, chicos, ¿qué cosa es comparar? ¿Qué es comparar? Comparar significa establecer semejanzas, pero también diferencias, ¿ya? Establecer entonces semejanzas y diferencias entre los hechos y fenómenos. O si no, también puede ser con establecer semejanzas o diferencias de los espacios geográficos, ¿ya? También puede aplicarse los principios de la geografía a los espacios geográficos. Por ejemplo, podemos comparar la playa de Agua Dulce con la playa de Asia y podemos ahí establecer sus diferencias como también sus semejanzas, ¿no? Entonces, mira, puede presentarse en otros puntos del globo y tener las mismas o diferentes características. Ahí tienes el principio de comparación. No olvides, chicos, mira, mira, sus autores. Pasamos al cuarto principio y el más importante de todos, el principio de causalidad o explicación, ¿ya? Y mira nada más, chicos, ¿quién es el autor? Alexander von Humboldt. ¿Qué tiene este personaje alemán? Este es considerado, chicos, él es considerado para la geografía el padre, ¿no? El padre de la geografía moderna, ¿ya? Alexander von Humboldt, así como tu colegio, es considerado padre de la geografía moderna. Pero no es por nada porque miren lo que dice este principio. Nos dice que todo hecho fenómeno geográfico nos permite, gracias a este principio, determinar por qué es que ocurre a fin de entender a fin de entender sus efectos o consecuencias. Entonces, ya no es como en el pasado que cuando ocurría un hecho, un fenómeno, imagínate una erosión volcánica, antes solamente lo que hacía era describir, describir el proceso, describir el fenómeno. Hoy, lo que se realiza gracias a este principio es determinar cuál ha sido la causa o la explicación del por qué se ha dado esa erosión volcánica. ¿Ya? Nos permite entonces poder determinar el por qué de la ocurrencia de ese hecho o de ese fenómeno y así poder también entender sus efectos o consecuencias. ¿Ya? Y gracias a este principio de causalidad o explicación, la geografía recién adquiere carácter de ciencia, ¿no? Y estamos hablando, mira, del siglo XX. Mira cuánto tiempo pasó para que recién la geografía sea una ciencia, ¿no? Recién, todavía en el siglo XX con el principio de causalidad o explicación. Ya que hemos hablado de Alexander von Humboldt, ¿no? Como padre de la geografía moderna, te hago entonces la preguntita de quién es considerado el padre de la geografía antigua. Chicos, ¿quién vendría a ser entonces el padre de la geografía antigua? Acá tienes el de la moderna. ¿Quién será de la antigua? ¿Quién a ver, a ver, chicos, ¿quién se acuerda? A ver... A ver, a ver, ¿quién, quién? Uy, chicos, nadie, nadie recuerda, nadie recuerda al padre de la geografía antigua. Ya no hay problema entonces, chicos, acá estamos entonces para recordar. Es, entonces, apunten, Hecateo de Mileto. Chicos, Hecateo de Mileto. Ahí tienes entonces al padre de la al padre de la geografía antigua. ¿Cómo se llama? Hecateo de Mileto. Gracias a una obra llamada Los Viajes. ¿Ya? Gracias a una obra llamada Los Viajes. Muy bien. Continuamos. El principio de conexión. Esta conexión también tiene un sinónimo, conexión o relación. ¿Ya? El autor es Jean Brunes, francés, nos dice que todo hecho fenómeno están íntimamente relacionados entre sí y deben estudiarse en sus múltiples conexiones. ¿Ya? Por ejemplo, ¿no? Hay eventos. Ah, muy bien, por ahí está Dachi. Correcto. El padre de la geografía antigua, Hecateo de Mileto. ¿Ya? Muy bien. A ver, si has estado atentos cómo se llamaba la obra. Él tiene una obra por la cual justamente va a ser reconocido el padre de la geografía antigua. ¿Cómo se llama la obra? A ver, chicos, ¿quién está atento? ¿quién me ha prestado atención? Lo acabo de decir hace unos segundos, unos minutos atrás. Ah, muy bien, por ahí, Robert. Los Viajes. Muy bien también, Cristian. Espero que los demás, chicos, también, estén por ahí tomando nota los viajes, ¿ya? Y esta obra, pues, no es cualquier obra, es una obra en la cual él, en esta obra, va a narrar sus viajes, sus recorridos, sus periplos, por diferentes lugares de la Tierra, que hasta en ese entonces nada más se conocían, ¿no? Lo que era Europa, el norte de África y el Asia Menor. y es una obra puramente geográfica, no te hablaba de ningún otro aspecto que solamente la geografía, por eso es que gracias a ello va a ser considerado padre de la geografía antigua, ¿ya? Acá está, el principio de conexión, ¿no? Por ejemplo, chicos, ustedes cuando hubo recuerdos, recuerdan cuando hubo este último sismo, me acuerdo que creo que fue el año pasado, en mes de mayo, uno muy muy fuerte que sucedió más o menos a eso de las 10 de la noche, ¿recuerdan o no? ¿Ya? Y que tuvo su epicentro en Mala, ¿no? Mala, si no me equivoco fue, o en Chilca, ¿ya? Entonces muchas personas, ¿no? aseguraron de que se pudieran observar como unos brillos o unos destellos, ¿no? En el cielo, ya no tan alto, sino más o menos ahí a unos cuantos metros, nada más del suelo, como unos destellos o unos brillos, ¿no? O unas pequeñas luces. No sé si ustedes también lo pudieron presenciar o tal vez lo pudieron observar ya en las noticias, en los videos, ¿no? Tal vez alguien por ahí ha tenido esa experiencia, ¿no? Que se produjo justamente por el sismo, ¿ya? unas luces, chicos, unas luces que se les llama turbulumiscencias. Estas luces de terremoto no es un fenómeno, por ejemplo, aislado, sino que está relacionado íntimamente con el sismo en sí, ya que producto del movimiento, muchas de esas rocas que tienen tal vez algunas partículas o minerales cargadas eléctricamente, chocan y vibran, y lo que, y producto de esa vibración es que desprenden esos destellos, ¿no? Que se han podido observar en los sismos, ¿ya? Ahí tienes entonces, mira, un ejemplo del principio de conexión o relación. Y eso no es lo único, ¿ah? Los sismos en realidad pueden generar muchas cosas, muchas, muchas cosas, ¿verdad, chicos? Como incluso puede ser hasta la inclinación de la Tierra, se puede modificar al menos, hasta en unos cuantos segundos, ¿no? Y entre otras tantas. El principio de actividad, también llamado principio de evolución, enunciado por el mismo autor, nos dice que todo hecho, fenómeno, se transforma a nuestro alrededor. En otras palabras, todo crece o disminuye, es decir, todo cambia, todo se altera, todo se transforma, nada es constante, nada es estático, nada es para siempre, chicos. Entonces, ya según el principio de actividad, todo se está transformando, cambiando, alterando, modificando continuamente, ¿no? Basta nada más con observar una fotografía de Lima de los años 50. ¿Cómo crees que era en Lima, la ciudad de Lima en los años 50? Habrá sido igual que hoy en día, habrá tenido la misma población que tendrá hoy en día, ¿cómo creen que era Chico de Lima en los años 50, ¿no? Y hoy día, mira cómo ha sido la diferencia, el espacio es el mismo, el espacio geográfico sigue siendo el mismo, pero ¿qué es lo que ha pasado? Mira cómo se ha cambiado, ¿no? Cómo ha ido transformándose, cómo ha ido llegando la migración, los asentamientos, los que eran antiguas fincas o chacras convertidas en viviendas y los que eran ya viviendas convertidos en edificios, departamentos, ¿no? Y esto va a seguir pues cambiando. Donde antes se pensaba que nadie iba a vivir en esos lugares de los conos, hoy en día, fíjate nada más dónde vives, fíjate cómo se encuentra, ¿no? Ya, entonces, ese es el principio de actividad o de evolución, ¿ya? Muy bien, chicos, entonces ahí está y mira, hemos recordado los cinco principios, sus conceptos y sus respectivos autores. ¿Podrás aplicar a ver los cinco principios en el mar peruano? A ver, aplica chicos, tarea, aplicar los principios geográficos en nuestro mar peruano, localízalo, describe, compáralo con otro mar, a ver con el mar de, no sé, el mar de Arabia, explica, la causalidad, explica a ver por qué, explícame por qué nuestro mar peruano es considerado uno de los más ricos del mundo. ¿Cuáles serían las causas que lo hacen uno de los mares, ¿no? O si no, el mar más rico del mundo, chicos, ¿no? ¿Por qué tiene esa gran diversidad de peces? ¿Ya? Conexión, ¿no? Por ejemplo, hay fenómenos como el fenómeno de la inmersión térmica que se relaciona con nuestro mar peruano, ¿no? Y actividad, ¿qué es lo que se desarrolla, ¿no? dentro de nuestro mar peruano? ¿Cómo también ha cambiado? ¿Ya? ¿Cómo era el aprovechamiento que se daba en las épocas antiguas? ¿Qué aprovechamiento se da hoy en día? Mira, y así se puede aplicar, ¿no? A un sinfín de hechos y fenómenos. Muy bien, chicos, pasamos entonces ya a otro punto. Ahora sí nos vamos a la Tierra, ¿ya? Nos vamos a la Tierra y vamos a ver sus principales características. Vamos a ver las principales características como planeta y también vamos a ver los principales movimientos. ¿Ya, chicos? Vamos a ver entonces los principales movimientos de la Tierra y sus principales también características. Veamos, veamos, chicos, a ver, vamos a ver, vamos a ver por acá la Tierra. Primero, hay que ir de lo general a lo particular. ¿Ya, chicos? De lo general a lo particular. Y vamos a ver entonces a ubicar la Tierra. Vamos a explicar el principio de localización. Ubicamos la Tierra, a ver, primero, según la galaxia, ¿no? ¿Cómo se llama nuestra galaxia? Chicos, ¿cuál es el nombre de nuestra galaxia? ¿Dónde se ubica la Tierra, o en todo caso el sistema planetario solar? ¿Cuál es el nombre? ¿Qué nombre le pusieron los griegos? Por si acaso es un nombre griego, ¿ya? Ahí está, muy bien, por ahí, Jesús, Brian, la Vía Láctea. Muy bien, también, Cristian, la Vía Láctea. Es el nombre, entonces, de nuestra vecindad, ¿no? De nuestro planeta, de nuestro sistema. Muy bien, también excelente, Robert, la Vía Láctea. Ahora, la Vía Láctea es una galaxia de tipo espiral. ¿Qué significa espiral? Que tiene brazos. Tiene brazos tanto principales como secundarios, ¿no? Esos brazos secundarios se pueden considerar como si fuesen unas, se pueden considerar como unos pequeños ramales, ¿no? Pero tiene unos brazos principales. Se puede mencionar por ahí, ¿no? El brazo de Centauro, Orión, ¿no? Perseo, ya, entre otros, siendo el brazo de Orión, mira chicos, no olvides, en el brazo de Orión, donde se encontraría el SPS, el Sistema Planetario Solar, es decir, la Tierra, el Sol y el resto de astros en el brazo de Orión, ¿ya? Muy bien, entonces tenemos Vía Láctea, dentro de la Vía Láctea se estaría ubicado en el brazo de Orión, ¿ya? Ahí estaría entonces la Tierra. Vamos por acá, ahí está, del brazo de Orión, donde se encuentra la Tierra, hacia el centro de la Vía Láctea, nuestra galaxia, existen unos 32.000 años luz de distancia, mira chicos, 32.000 años luz de distancia, desde el centro de la Vía Láctea hasta donde se encuentra la Tierra, ¿y cuánto mide toda nuestra Vía Láctea? Ah, toda la Vía Láctea, chicos, mira, imagínate, ¿no? Esta es la Vía Láctea, toda la Vía Láctea de la longitud, tiene 100.000 años luz, 100.000 años luz, chicos, de longitud de la Vía Láctea, formado por más de 300.000 millones de estrellas, y una de esas tantas estrellas viene a ser el Sol, ¿ya? ¿Te imaginas entonces cuántas estrellas habrá en el Universo? ¿Te imaginas o no, chicos, cuántas estrellas habrá? Está formado entonces, mira, una sola galaxia por más de 300.000 millones, y en el Universo hay miles de millones de galaxias con sus propias cantidades de estrellas, ¿no? Entonces, estamos viendo, mira, que las estrellas son los astros más abundantes y a la vez también los astros más antiguos, son los astros, mira, más antiguos que se han formado en el Universo, ¿ya, chicos? Los astros más antiguos y más abundantes y los únicos con luz propia. Solamente por mencionarte nada más el Sol, chicos, mira, el Sol es una estrella pero considerada dentro de su categoría una estrella enana, ¿ya? una estrella enana. Tú sabes que el Sol al comparación de la Tierra es enorme, ¿ya? Enorme, chicos. ¿Te imaginas entonces ahora comparar el Sol siendo una estrella enana con otras estrellas gigantes y comparar luego la Tierra con ellas? ¿Te imaginas o no? Mira, para que tengas una idea, el Sol prácticamente ocupa el 99,9% de toda la masa del Sistema Planetario Solar, ¿ya? De toda la masa del Sistema Planetario Solar. El Sol, 99,9%. Es decir, la Tierra y el resto de planetas al lado del Sol pues no es nada, ¿no? No es nada, chicos. Para que tengas una idea, mira esa imagen. Mira esa imagen. Profe, ¿dónde está la Tierra? No sé si logras divisar ahí viendo desde la izquierda la tercera bolita de la izquierda. ¿Lo vieron o no? La tercera bolita de la izquierda. De la izquierda parte inferior. Ya, esa es la Tierra. Y a su costado ven una más chiquitita todavía que viene a ser la Luna. Ahora, compáralo con el Sol, mira. Ni Júpiter. Júpiter, por ejemplo, es 1300 veces el tamaño de la Tierra. Es decir, 1300 tierras harían un Júpiter. Y mira Júpiter al costado del Sol, ¿no, chicos? Y ahora, ¿qué te dije del Sol? ¿Qué te dije, chicos, de nuestra estrella el Sol? Que el Sol es una estrella de la categoría de enana. ¿No? Ahora vamos a compararlo con una estrella, con una estrella, claro, muy bien, Cristian, es una estrella enana. Comparámoslos con una de las estrellas más grandes que se haya podido divisar con el telescopio Hubble, que ahora va a haber un telescopio mucho más potente todavía, James Webb, ¿no? Si no me equivoco el nombre, James Webb. Pero con el telescopio Hubble se identificó la estrella Canis Majoris. Y ahora, mira, compara el Sol con el Canis Majoris. No lo veo, profe. Abre bien tus ojos, chicos, ahí está, mira, hazle zoom. Ese puntito blanquito que ves ahí, debajito del Canis Majoris, es el Sol. Y ahí con un puntito blanquito ahí. Ya, mira el Sol al lado del Canis Majoris. ¿Qué es entonces, chicos, la Tierra al lado de todo lo que es el universo? ¿Qué somos nosotros entonces, chicos? ¿Qué somos nosotros en el universo, ¿no? Y así, chicos, nos creemos, somos, entonces, así cada uno de nosotros somos especiales, mira, ¿no? ¿Te das cuenta, ¿no? Claro, la Tierra ni se ve ahí, mira, tienes que hacer zoom. Así es, chicos, pues en caso de todas esas imágenes están a escala, ya se encuentran a escala, ¿no? Para que tengan entonces una idea y así como el Canis Majoris también está el Betelhuesse, ¿no? El Antares, otras estrellas también así de grandes como el Canis Majoris, ¿ya? Muy bien, muy bien, muy bien, entonces continuamos. Eso era como viéndonos un poco de lo más exterior, ¿no? Y ahora nos vamos ya propiamente a la Tierra, ¿ya? Vámonos entonces, chicos, a propiamente a la Tierra porque si queremos hablar de universo, uf, hay un montón de cosas, chicos, sobre ese tema, un montón, un montón de temas, ¿ya? Pero no vamos a enfocar más al día de hoy que es a la Tierra. Causa de su forma. ¿Por qué la Tierra y los planetas son redondos? ¿No? ¿Por qué han adquirido esa forma, esa forma circular? ¿A qué se debe? Son tres. Tres las razones, mira. Primero, la gravedad. Como tú sabrás, la gravedad, como sabemos, chicos, todos, la gravedad, pues, es una fuerza que está, que es permanente desde cualquier punto de la Tierra hacia su centro. Entonces, la gravedad a lo que ha hecho es a los planetas, lo que hace a los planetas es amoldarlos, ¿no? Amoldarlos y la figura que van a adoptar es una figura redonda. Y si solamente existiera la gravedad en nuestro planeta, sería entonces de una esfera perfecta, ¿ya? Sería de una esfera perfecta si solo la gravedad existiera en la Tierra, ¿ya? Si solamente la gravedad hiciera su función, sería una esfera perfecta. Pero sabemos que la Tierra no es una esfera perfecta. Sabemos, pues, que la Tierra es ensanchadita en el Ecuador y es achatada en los polos. ¿Y eso a quién se debe? A la segunda causa que es el movimiento de rotación que genera dos fuerzas, la centrífuga y la centrípeta. ¿No? La centrífuga es la que genera por el movimiento de rotación por la velocidad que hace que se ensanche la zona ecuatorial y la centrípeta está dada por la gravedad que los polos se van a verse más atraídos. Por eso que los polos hay mayor gravedad porque están más cerca al centro de la Tierra. ¿Y por qué están más cerca al centro de la Tierra? Porque están más aplastadas, están más achatadas en los polos. ¿Ya? Ahora, si te das cuenta, la gravedad atrae, ¿ya? Mientras que el movimiento de rotación con su fuerza centrífuga más bien expulsa. Entonces, son dos fuerzas contrarias. Las rocas tienen que amoldarse. Viene entonces la tercera causa, la plasticidad de las rocas. Las rocas al tener una cierta, se puede decir, una cierta maleabilidad, ¿no? Para poder ceder ante esas dos fuerzas es que adquieren, ¿no? La forma como la conocemos, ¿ya? ¿Qué, profe? Las rocas se pueden doblar, se pueden arrugar, claro que sí. Si no, fíjate las cordilleras, fíjate los Andes, los Alpes, los Apeninos, los Pirineos, los Urales, ¿no? ¿Cómo son? ¿No son acaso, chicos, plegamientos de las rocas? Claro que sí, ¿no? Entonces, ahí están, mira, las tres causas con las cuales la Tierra tiene una forma redonda, ¿ya? Redondita, ¿no? Muy bien, ¿ya? Y esa es la razón. A ver, chicos, mira, ustedes han visto un asteroide, ¿han visto cómo es un asteroide o no? ¿Han visto, chicos, no? ¿Cómo es un asteroide? No hemos visto un asteroide, ¿no han visto? Ya te voy a mostrar un asteroide. Ahí está, muy bien, Cristian, tu CIA. Ya, para todos, ya les voy a mostrar una foto de un asteroide. Y me vas a decir si es redonda o no es redonda. Es un asteroide, ¿tiene forma redonda como la Tierra? ¿Sí o no? Mira, ese es un asteroide. Un asteroide es un pedazo de roca, ¿ya? que puede ir desde centímetros, milímetros, hasta unos cuantos metros, ¿ya? Puede ir desde centímetros hasta unos cuantos metros. ¿Ya, chicos? Entonces, ahora, como me están diciendo por ahí, na, no, nel, ¿no? Claro que no, no es una, no es una, este, no es redonda, ¿no? Brian, muy bien. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué no tiene forma redonda? ¿Qué le faltó a este cuerpo para adquirir una forma redonda? ¿Qué le faltó, chicos? Le faltó tener más masa, ¿ya? Le faltó tener masa. Es decir, se puede considerar que una causa más para que los planetas tengan forma redonda es que tienen que reunir una suficiente masa. ¿Y por qué? ¿Qué tiene que ver la masa? ¿Recuerda lo que decía ¿quién? Newton, creo. No recuerdo quién, chicos. ¿Qué decía? Que a mayor masa, ¿cómo será la gravedad? La gravedad también será mayor. Entonces, si hay una mayor gravedad, justamente por también tener una mayor masa, eso hará, pues entonces, que la forma del cuerpo, en este caso, del planeta, o en este caso, de los asteroides, se pueda redondear. Pero como los asteroides son muy pequeñitos, muy pequeñitos, no han tenido suficiente masa, por lo tanto, su gravedad es débil. Y como es muy débil, no ha podido redondear su figura, ¿no? Por eso que tienen formas irregulares, ¿ya? Los asteroides tienen formas irregulares. Muy bien, chicos, ahora vayamos, mira, pruebas de su forma. Como sabrás, hoy en día, pues nadie discute que la Tierra es redonda, a excepción de los terraplanistas. No creo que acá haya un terraplanista. O sí, por acá hay un terraplanista. A ver, levanten la mano. ¿Quién de acá es un terraplanista? Chicos, no creo, ¿no? Acá, no creo, ya. Ya, entonces, como acá no somos terraplanistas, estamos entonces 100% seguros, ¿no? Y confirmados de que la Tierra es redonda, ¿no? Y eso, pues, no viene desde ahora. Ya los griegos sabían que la Tierra era redonda. Y no solamente lo dijeron por decir, sino que mostraron pruebas. Pruebas de ello tenemos, por ejemplo, Aristóteles, que mostró una serie de pruebas, ¿ya? Confirmando la esfericidad de la Tierra. Por ejemplo, a ver, la forma de los otros astros, como la Luna, o como los, por ejemplo, los griegos conocían ya cinco planetas, ¿no? Conocían Mercurio, conocían Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Podían observarlos. ¿Y de qué forma lo observaban? Forma redonda. ¿Qué cosas dedujeron? La Tierra también tenía que tener forma redonda, ¿no? Entonces, ahí tenemos una prueba, mira, mediante la observación. Otra prueba era, por ejemplo, los eclipses. Los eclipses lunares. Cuando, por ejemplo, el Sol se interponía, diré, la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna. Por lo tanto, la sombra de la Tierra se proyecta sobre la Luna. Y cuando Aristóteles observaba esa sombra sobre la Luna, la silueta de la sombra era curva. ¿Y a quién le pertenecía esa silueta curva? A la Tierra. ¿No? Entonces, ahí tenía otra prueba también mediante la observación. Así como también la desaparición de los barcos en el horizonte. Ya, cuando los barcos venían, desde el horizonte se podía observar que la parte más alta del barco era la que aparecía primero, es decir, el mástil. Y a medida que el barco se iba acercando, paulatinamente iba apareciendo el barco por completo. Y cuando el barco se alejaba, daba la apariencia de que se estuviese hundiendo. ¿Por qué sucedía eso? Eso sucedía porque este barco estaba navegando sobre una superficie curva, no sobre una superficie plana. ¿Ya? Esa es otra prueba también de Aristóteles. Mediante la observación. Una prueba experimental llevada, ¿no? Llevada a cabo el viaje de circunnavegación. Chicos, esta palabrita, circunnavegación, ¿qué significa la palabra circunnavegación? A ver, chicos, el viaje de circunnavegación, por ejemplo, sirvió para comprobar la esfericidad de la Tierra. ¿Pero qué es circunnavegación? ¿A qué se refería con, a qué se refiere esta palabra circunnavegación? A ver, chicos. Circunnavegación. ¿No hay por ahí? ¿No hay por ahí? A ver. Ahí está, por ahí. No. Ah, Brian. No, no saben. Ya. Bien, chicos. Bien, no se preocupen. Circunnavegación significa, pues, no es más que otra cosa que dar la vuelta al mundo. Dar la vuelta al mundo. ¿No, chicos? Circunnavegación es dar la vuelta al mundo. Por lo tanto, el primer viaje de circunnavegación fue llevado a cabo por Magallanes y Elcano. cuando Elcano, al cabo de aproximadamente unos tres años, completa la hazaña, mira, siguiendo, navegando en una misma dirección y llegando al mismo punto por el sentido contrario. ¿Qué cosa entonces se comprobó de que la Tierra era redonda? Que no existía eso, pues, como decía en la Edad Media, un abismo, ¿no? En el cual iban a caer los barcos, ¿no? Y todas esas historias fantasiosas que había, ¿no? En la Edad Media. Ya, entonces, gracias al primer viaje de circunnavegación también se demostró que la Tierra era redonda, ¿no? Y era un viaje y era una prueba ya no de observación sino experimental. Luego, por último, tenemos pruebas más contundentes, pruebas más verídicas que serían las fotografías satelitales, ¿no? Las primeras fotos de la Tierra. Hay desde los años 1948, ¿no? De 1968, ¿no? La más famosa de 1968 porque fue tomada a color ya por el Apolo 11, por ejemplo. El Apolo 8 en el año 1968, la primera foto de la Tierra a color donde se le puede observar de color azul y justamente por eso a nuestro planeta le llaman el planeta azul. ¿Por qué planeta azul? Por la mayor masa de agua, ¿ya? Muy bien, muy bien, chicos. Esas son las pruebas de su forma, pero también tenemos consecuencias, mira, no confundan, hay causas de su forma, pruebas de su forma y consecuencias de su forma. ¿Qué consecuencias trae? Chicos, mira por acá. ¿Qué consecuencias trae de que la Tierra tenga esta forma? Mira, redonda. ¿Qué consecuencias trae? Por ejemplo, diferencia de los rayos solares en Ecuador y en los polos. ¿A qué se refiere con diferencia? Diferente ángulo de inclinación. Mira cómo llega a la zona ecuatorial. Llega de un ángulo de cuánto? 90 grados. Pero mira cómo llega a la zona de la zona, por ejemplo, de las zonas templadas. Este es otro ángulo. Y si vemos la zona de los polos, prácticamente acá llega rozando. Llega rozando. Llega de manera tangencial. Acá, de manera oblicua. Acá, de manera perpendicular. Estamos viendo diferentes ángulos de inclinación de los rayos solares. Y esto trae como consecuencia a su vez, mira, no es como una cadena. Diferencia de temperatura. Donde llega de manera perpendicular, habrá mayor temperatura. Donde llega de manera tangencial, habrá entonces menor temperatura. ¿Ya? Y dependiendo de la temperatura, mira, habrá un tipo de flora, un tipo de fauna para cada zona climática. zona tropical, zona templada, zona polar. ¿Ya? Entonces, todo eso, miras consecuencias de su forma, ¿no? Diferente ángulo de inclinación, diferentes tipos de climas, diferentes temperaturas, diferentes flores y fauna. Es más, diferencia de su forma, consecuencia de su forma también puede ser la gravedad. Chicos, fíjate, a ver, mira, ¿dónde hay mayor gravedad en nuestro planeta? ¿En la zona ecuatorial o en las zonas polares? ¿Dónde hay mayor gravedad? ¿Dónde, chicos? ¿Dónde hay mayor gravedad? A ver, ¿en la zona ecuatorial? ¿En la zona polar? No borran. ¿Dónde? ¿Qué nos dicen por ahí? A ver, quiero leer los comentarios. En la zona, muy bien, en la zona de los polos, ¿no? Claro, correcto, es en la zona de los polos. Aunque la gravedad es mínima, hay muy poca diferencia entre la gravedad de las zonas polares y las zonas ecuatoriales. ¿Ya? Sin embargo, mira, por más que es mínima, siempre hace su, siempre se va a estar presente, ¿no? Y siempre va, la gravedad siempre se va a ser notoria, ¿ya, chicos? A pesar de que es por muy poco margen, ¿no? Ya, correcto, entonces, en la zona de los polos, muy bien, Junior, Christian, Brian, Tanit, en la zona de los polos hay mayor gravedad. Por lo tanto, mayor latitud, es decir, la mayor latitud más cerca de los polos, mayor gravedad a menor latitud, habrá menor gravedad, ¿ya? No se olviden eso, mayor latitud, mayor gravedad, menor latitud, menor gravedad. Muy bien, pasamos por acá, chicos, continuamos, seguimos, vamos a pasar a ver algunos datos, estos solamente son datos, ¿ya? Datos, características de las formas y dimensiones de la Tierra. ¿Hace cuántos años se formó la Tierra? ¿Hace cuántos años apareció nuestro planeta? En los diferentes libros van a encontrar diferentes datos, ¿ya? Y, pero lo que acá vamos a hacer es poner aproximaciones, ¿no? Por ejemplo, algunos libros dicen 4.500 millones de años, otros 4.600 millones de años, otros 4.550 millones de años, y así, ¿ya, chicos? Ahora, acá está redondeado, mira, 4.5 eones, ¿qué cosa es un eón? ¿Qué es un eón, chicos? ¿Han escuchado hablar de un eón? Sí, ¿verdad, ¿no? ¿Qué cosa es un eón? Un eón, chicos. Un eón es una unidad de tiempo, ¿no? Así, por ejemplo, como milenio. ¿Cuántos años equivale un milenio? ¿Cuántos años equivale, chicos, un milenio? Eso está fácil. Claro, muy bien. Un milenio equivale a ¿cuánto? ¿Cuánto, chicos? Ah, muy bien, muy bien, por ahí, un milenio equivale a mil años, ¿no? Muy bien. Una década, cien años, y un lustro, ¿cuánto equivale un lustro? ¿También hay lustros? Sí. ¿Cuánto equivale, chicos, un lustro? Muy bien, por ahí, un lustro es cinco años. Muy bien, Junior, muy bien, cinco años. Entonces, correcto, chicos, entonces, lo mismo, un eón, un eón equivale a mil millones de años, ¿ya? Mil millones de años. Si la Tierra tiene cuatro mil quinientos millones de años, tendrá entonces cuatro coma cinco eones, ¿ya? Y si acá yo ponía cuatro mil seiscientos millones de años a cuatro coma seis, ¿no? Entonces, los eones es la unidad de tiempo más grande que existe, ¿ya? El eón, que equivale a mil millones de años. También hay un crón. ¿Han escuchado hablar del crón? El milenio es mil años. El crón es un millón de años, ¿ya? Un millón de años. Y el eón, mil millones de años. ¿Ya, chicos? Entonces, son unidades de tiempo, mira, de tiempo, ¿no? Lo que sirve justamente para poder tratar de determinar la edad de astros, pues, muy, muy antiguos, ¿no? Muy antiguos, ¿no? Como la Tierra, aunque la Tierra, pues, con esta edad, pues, no es antigua, porque si acaso, la Tierra es un planeta joven, con sus 4,5 eones. Pasamos por acá. La forma. ¿Cuál es la forma que adquiere nuestro planeta? Tiene, entonces, mira, una forma geoide, ¿ya? Una forma de geoide. ¿Y cómo es la forma del geoide? Es la forma ideal de la Tierra. Es decir, es la forma que adquiere al ser achatada en los polos y ensanchada en el Ecuador. Pero hay una característica más del geoide. El geoide es una figura que toma un punto medio, ¿ya? De la Tierra que a su vez tiene que ser la misma la misma gravedad para todos los puntos del planeta. ¿Ya, chicos? Trata de seguir, entonces, el nivel medio del mar. Si, por ejemplo, hay grandes profundidades o grandes elevaciones, entonces, lo que hace es tomar el nivel medio del mar y seguir, ¿no? Una forma, también le llaman una forma equipotencial, ¿ya? Tratando de siempre buscar el equilibrio, ¿no? Siempre tratando de seguir la superficie gravitatoria, pero equipotencial para cualquier punto del planeta. Por eso a algunos le llaman la forma ideal, ¿no? De la Tierra. ¿Ya? Ese es el geoide. ¿Ya, chicos? ¿Qué más tenemos por acá? Algunas características, por ejemplo, su radio ecuatorial 6378, su radio polar 6356. Acá tú estás pudiendo comprobar algo, mira. ¿Qué estás comprobando acá? Primero, que el radio ecuatorial es mayor que el radio polar, ¿no? El radio ecuatorial mayor que el radio polar. Eso me indica que la Tierra, mira, es más ensanchada que achatada, que no es una esfera perfecta. ¿Cuántos de kilómetros hay de diferencia? Unos 22 kilómetros. Pero ese es el radio. Si midimos el diámetro, el diámetro, acá habrá unos 12756, me parece. Por acá unos 12713, ¿ya? ¿Y cuánto habrá de diferencia? Unos 44 kilómetros, ¿no? 44 kilómetros. El doble. El doble del radio. Ahora, chicos, yo te hago una pregunta. Una fotografía tomada de la Tierra del espacio. Tú, chicos, podrás notar, podrás apreciar esos 44 kilómetros de diferencia que tiene en su ensanchamiento con respecto a su achatamiento polar. ¿Se notarán esos 44 kilómetros? ¿Sí o no? Chicos, ¿tú notarías esos 44 kilómetros de deformación que tiene la Tierra entre comillas? ¿No? Esos 44 kilómetros. Claro que no, pues, ¿no? Muy bien, claro, Cristian, muy bien, también, Tanín. Claro que no, chicos, ¿quién va a notar esos 44 kilómetros de diferencia? Nadie, pues, chicos. Por eso que la Tierra es el planeta más perfecto, entre comillas. Porque, ojo, todos los planetas son deformes. Todos los planetas tienen, son ensanchados y son achatados, por si acaso. ¿Por qué, profesor? Porque todos realizan su rotación, porque todos tienen su fuerza de gravedad, ya, siendo la Tierra el planeta con menor deformación. Ya, muy bien, por ahí, Brian, Tanín, excelente. Entonces, ¿qué más? Pasamos superficie terrestre, unos 510 millones de kilómetros cuadrados, ¿no? Lo que mediría toda la superficie de la Tierra, ¿ya? Ahora, de eso, las tierras emergidas, es decir, la parte de los continentes es 141 millones, lo que equivale al 30%, ¿no? Y las tierras sumergidas, es decir, ¿cuánto es de mar, de océanos? 71%, ¿no? Un 29% de continentes, un 71% de océanos. Mira, chicos, nos está dando cuenta que la tercera parte de nuestro planeta, la tercera parte o las dos terceras partes de nuestro planeta es agua y la tercera parte de nuestro planeta es solamente tierra, es decir, en nuestro planeta a tierra hay más agua que tierra, ¿no, chicos? Mira, un 29% de tierra y un 30% de agua, ¿no? Ya justamente por eso es que a la tierra se le ve, pues, azul, ¿no? Por la mayor masa acuática, ¿ya? Ahí está. Muy bien, muy bien, chicos, tenemos entonces más agua que tierra en nuestro planeta tierra. Continuamos. ¿Qué otras características más tenemos? Mira, por acá vamos a ver otras características más. Temperatura superficial media unos 15 grados, ¿ya? Promedio. La tierra antes era más caliente, aunque ha tenido épocas de glaciaciones, ¿no? desglaciaciones, ¿ya? Entonces, donde la temperatura ha aumentado, disminuido, a eso se le llama cambios climáticos que ha pasado en la tierra en épocas anteriores y la gradad media es 9,81, ¿ya? Este es el promedio. En la zona ecuatorial sabemos que es menor, ¿no? 9,79, más o menos, y en la zona de los pueblos sabemos que es mayor, 9,83, ¿no? Tú te das cuenta la diferencia es mínima, ¿ya? ¿Qué otras características presentes? El quinto planeta más grande del sistema solar, ¿ya? ¿Cuál es el planeta más grande? Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, y el quinto vendría a ser la Tierra, ¿no? Es el tercer planeta más cerca al Sol, es su órbita, es la tercera posición después de Mercurio y después de Venus. Presenta menor amplitud térmica, ¿qué significa esto? A ver, y acá estamos hablando en comparación a todos los planetas, la Tierra presenta la menor amplitud térmica. Alguien, chicos, por ahí me puede, tal vez tiene una idea a qué se refiere con esto. Cuando nos dicen la menor amplitud térmica, está sencillo, chicos, esto, es que se refiere con la menor amplitud térmica. ¿Térmica de qué viene? Claro, muy bien. Térmica. La palabra térmica viene de temperatura, ¿no? Entonces, entonces, chicos, la amplitud se refiere, pues, a un rango. Claro, muy bien, Tanit, excelente. Entonces, cuando hablamos de menor amplitud térmica, nos estamos refiriendo que la Tierra es el planeta en el cual, muy bien, también por ahí, Leonardo, en el cual la diferencia de temperatura entre el día y la noche es mínima, 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 ¿no? Para atender, para que tenga una idea, por ejemplo, hay otros planetas que durante, por ejemplo, el día puede hacer, pues, unos 150 grados, pero durante la noche puede bajar hasta los menos 200 grados. ¿Te das cuenta esa gran amplitud térmica que hay? ¿No? Eso no sucede en nuestro planeta. Nuestro planeta tiene la menor amplitud térmica, y si hay una variación pero no es extrema, ¿ya? Digamos, sin el día, digamos, llega hasta los 30 grados, durante la noche podrá llegar, pues, hasta los 10 grados. Si hay una diferencia solamente de 20, ¿no? ¿Ya? Ese es un ejemplo, ¿ya? Sacando promedios. El de menor deformidad, ya lo expliqué, y el de mayor densidad, ah, esto se refiere a que la Tierra es el planeta más rocoso, ¿ya, chicos? El planeta más rocoso, más compacto, ¿ya? el planeta de mayor densidad. ¿Cuánto es su densidad? 5,5, ¿ya? Y es el de mayor, entonces, densidad. Muy bien, chicos, ahí está entonces algunas características de nuestro planeta. Veamos ahora los movimientos, pero antes de ello, a ver, respóndeme, ¿cuántos movimientos tiene la Tierra? ¿Cuántos movimientos realiza nuestro planeta? Dilo, chicos. ¿Cuánto? Ahí está, Junior, 2, ya, bien, Cristian, bien, ¿qué dicen los demás? Jonathan, también, ahí está, ¿qué nos dicen los demás? Los demás, no te quedes callada, ¿qué dicen los demás? Participen, Tanit, 2, ahí está, todos, todos concuerdan, entonces, ¿alguien más por ahí? ¿Cuántos movimientos tiene nuestro planeta Tierra? Chicos, Junior, Cristian, Jonathan, Tanit, bueno, chicos, déjenme decirle, pues, que no, no tiene dos movimientos nada más, chicos, ¿no? Otra cosa es que dos sean los movimientos más importantes, más conocidos, ¿no? Más estudiados, pero la Tierra tiene hasta como unos seis movimientos, ¿ya, chicos? Entonces, seis movimientos tienen nuestro planeta, seis, o hasta más todavía. Profe, pero cómo, me estafaron, a mí me enseñaron que solamente dos, claro que sí, solamente son dos, pero lo más importante, lo más trascendentales para la vida, ¿ya? Porque los otros movimientos pasan totalmente desapercibidos, los otros movimientos no nos afectan en nada, son movimientos que, que sus consecuencias no los presenciamos, no los notamos, y no nos, no nos afecta, ¿ya, chicos? O no dependemos de ellos, ¿ya? Por eso es que no son estudiados ni son reconocidos. Por ahí, para mencionarte, por ejemplo, tienes el movimiento de precesión, tienes el movimiento de nutación de la Tierra, tienes el movimiento de ceseo hacia la constelación de Hércules, en torno a la Vía Láctea, ¿no? Es decir, hay varios movimientos pero que, como te dije, no nos afecta, ¿no? Pero lo que sí nos afecta, es más, incluso es imprescindible, ¿no? Determinante para la vida es dos, el movimiento de rotación y el movimiento de traslación que lo vamos a ver más adelante. Veamos entonces el movimiento de rotación. Ya, ah, Cris estafado, no, no, no es estafado, Cris, a todos, a todos nos han, todos hemos aprendido así, ya, desde primaria, porque, como te dije, pues, estos movimientos de la Tierra sí los observamos día a día, ¿no? Por ejemplo, que la rotación lo realiza sobre la Tierra, movimiento sobre su propio eje, acá está el eje, mira, por si acaso este eje está inclinado, como lo ves acá, ¿cuánto? 23, 27 grados. La dirección del movimiento va de oeste, mira, oeste a este, oeste a este, dirección. Sentido antihorario, claro, si tú sigues esa dirección, te das cuenta que va en contra de las agujas del reloj, antihorario, pero ojo, visto desde el polo norte, porque, a ver, hazlo rotar a la Tierra y luego ponlo encima de tu cara, pero sigue rotando la Tierra esta dirección. Te vas a dar cuenta que si lo miras desde el polo sur, en ese caso está girando en sentido horario, sentido horario, pero visto desde el polo sur. Haz la prueba, haz la prueba, chicos, y te vas a dar cuenta, pero es antihorario visto desde el polo norte. Muy bien, la velocidad a la cual la Tierra está girando, está rotando, es de 28 kilómetros por minuto, pero esto también, mira, ojo, es en el Ecuador. Ya, el Ecuador es en donde tiene su mayor velocidad, su mayor recorrido, ya, porque tiene que mover una mayor masa, pues, a medida que te vas alejando del Ecuador, la velocidad va disminuyendo, ya, va disminuyendo, mis chicos, disminuye tanto que incluso en los polos prácticamente no rotan, cero kilómetros, ya, cero kilómetros por minuto. Luego, el tiempo, ¿en cuánto tiempo le toma a la Tierra dar una vuelta? 24 horas, que es el día civil, pero el movimiento exacto, es decir, el día sideral, es de 23 horas, 56 minutos, 4 segundos, ¿ya? Este es el movimiento real de rotación, llamado día sideral. Ahí está, chicos, mira, ya, entonces, esas son sus características principales de rotación. Veamos ahora las consecuencias. La consecuencia más importante, chicos, la sucesión de los días y las noches, algo que todos nosotros observamos. Cuando, cuando, pues, amanece, amanece, anochece, mira cómo se van alternando, ¿no? La cara que da el sol de día, ¿no? Y la cara que da, o la cara que da, la cara opuesta, ¿no? al sol sería de noche. Imagínate si no rotara, si siempre estuviese así, ¿no? Imagínate, esto se recalentaría tanto que incluso podríamos decir que hasta los océanos herirían. Y acá, la de noche, nunca le daría el sol, nunca llegaría la radiación que esto se congelaría totalmente, ¿no? En otras palabras, no habría vida. Pero eso no sucede, ¿no? Luego, también, vemos el aparente desplazamiento del sol. ¿Por dónde sale el sol, chicos? ¿Por qué hemisferio sale el sol? A ver, ¿por qué hemisferio se levanta? ¿Por qué hemisferio aparece? ¿Por qué hemisferio aparece? No, ¿verdad? ¿Quién es el que lo ha hecho? La tierra. La tierra a la que estamos viendo es alrededor del sol, pero vemos durante el día ese movimiento aparente, ¿no? Y eso fue lo que le llevó a un error en la edad media, ¿no? En la edad media se llegó al error de que era la tierra la que estaba quieta y era el sol la que estaba girando alrededor de ella. Gracias al movimiento de la tierra yo puedo determinar los puntos cardinales. Como por ahí ya me respondieron, por el este siempre sale el sol. Entonces, tu mano derecha siempre señala el este hacia donde, al lugar, la dirección donde sale el sol. Tu mano opuesta, es decir, la izquierda, señalará hacia el oeste. A tu frente, a quien tienes, al norte, y a tus espaldas tienes al sur, ¿ya? Siempre te vas a ubicar así. Por donde sale el sol, señálalo con tu mano derecha. Mano izquierda, el oeste, frente al norte, espaldas el sur. Muy bien. Por acá, la diferencia horaria. Nuevamente, el sol sale por el este, por lo tanto, por ahí amanece primero. Por lo tanto, todos los lugares al este tienen las horas más adelantadas. Los lugares más al oeste, las horas más retrasadas. Por ejemplo, Japón nos lleva 14 horas de diferencia. ¿Por qué nos lleva bastante? Porque Japón está más al este. Australia nos lleva 16 horas. ¿Por qué? Porque está más todavía al este, ¿no? Entonces, mientras más al este de un lugar te encuentres, este tendrá mayor número de horas. ¿Ya, chicos? Otro, el efecto Coriolis. ¿Qué significa esto del efecto Coriolis? Mira, el efecto Coriolis, chicos, es un, es una fuerza, ¿ya? es una fuerza inercial que afecta a los cuerpos que se mueven dentro de un sistema que rota. La Tierra es un sistema que está rotando y dentro de ella vamos a ver, por ejemplo, movimientos del viento y las corrientes marinas que van a sufrir una desviación, una aparente desviación. Por ejemplo, en el hemisferio norte, acá mira, el viento y las corrientes marinas se desvían a la derecha, es decir, en sentido horario. Y en el inferio sur, los vientos y las corrientes marinas se desvían hacia la izquierda, es decir, en sentido antihorario. ¿Ya? Ejemplo, por ejemplo, acá tenemos la corriente peruana. La corriente peruana viene de sur a norte y de ahí al final donde termina desviándose? Hacia el oeste. Otro, mira, los vientos alicios vienen del sureste hacia el noroeste. Mira, ¿te das cuenta? Igual acá sucede, pero en sentido contrario. ¿No? Todo se desvía hacia el este, ¿no? En sentido horario. Sentido horario, mira. Y acá en sentido antihorario. ¿Ya chicos? Ese es el efecto Coriolis. Algunos dicen que pueden comprobar esto, por ejemplo, si los que están acá en el inferio sur, al momento de bajar la palanca del water, puedes ver cómo puede girar, ¿no? El agua, cómo es que se va el agua. Si te hacen sur, debería irse en sentido antihorario, ¿no? Pero eso pues chicos, en realidad no se puede comprobar en pequeños cuerpos de agua, ¿no? Eso se puede comprobar en grandes volúmenes de agua, ¿ya? Ahí sí se puede comprobar realmente la desviación según cada hemisferio. Ya chicos, seguimos. ¿Todo bien hasta ahí? Chicos, si tienen preguntas, hagan chicos, si tienen preguntas, dudas por ahí. Pasamos a otro más, mira. Otra consecuencia de la rotación es la forma de la Tierra, ¿no? Ensanchado al Ecuador por su fuerza centrífuga y achatada en los polos por su fuerza centrípeta. Otro, el de la ligera desviación de los cuerpos hacia el este. Cuando son soltados, los cuerpos tienden a desviarse hacia el este porque hacia ahí la Tierra gira. Entonces, los cuerpos se ven como que impulsados hacia el este, ¿no? Porque hacia ahí es su movimiento. Luego también, la activación del campo magnético. Claro, alrededor de la Tierra se forma un escudo que nos protege ¿de quién? ¿De quién nos protege ese escudo llamado campo magnético, chicos? Recuerda que el núcleo de la Tierra es metálico. Hay hierro y producto de ello, la Tierra se comporta como un imán formando un campo magnético. ¿De quién nos protege? ¿De quién nos protege, chicos? del viento solar, ¿ya? Si no, ese viento solar ingresaría a la Tierra y nos achacharraría, ¿ya? Pero eso no sucede ya que es desviado por el campo magnético. Muy bien. El otro movimiento de la Tierra es el de traslación, ¿ya? De traslación. Lo realiza alrededor del Sol. Ahora, te hago una pregunta. Mira, chicos, este es el recorrido que hace la Tierra alrededor del Sol. Te hago una pregunta. ¿El Sol está en el centro exactamente del recorrido de la Tierra? ¿Sí o no? ¿O se encuentra ligeramente hacia uno de los lados? ¿Cómo lo ves? ¿Está en el centro? ¿Sí o no? Chicos, ¿o está ligeramente hacia uno de los focos de la elipse? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves, chicos? Ah, ahí está. Bien. No, ¿verdad? ¿Lo demás también se percataron? Claro que sí, ¿no, chicos? Sí se puede observar, ¿sí o no? Mira, que el Sol, pues, no está exactamente en el centro, sino que se encuentra hacia uno de los lados. ¿Y qué quiere decir esto? Que cuando la Tierra recorra el Sol, mira, va a haber un momento que va a estar más cerca, llamado el Perihelio. No sé si ustedes el día de ayer, anteayer, habrán visto en todas las noticias, en los posts, en las publicaciones, que la Tierra entra en el Perihelio el 4 de enero, que es su máximo acercamiento de la Tierra al Sol, se produce el 4 de enero, 147 millones de kilómetros, y donde la Tierra va a recorrer a una mayor velocidad. Según la ley de Klepper, ¿no? Mientras que hay otro momento, el 4 de julio, en donde la Tierra está más lejos del Sol. A ese momento se le llama Felio, 152 millones de kilómetros, donde la Tierra disminuye su velocidad. Va más lento. Por eso es que el invierno para nosotros dura más, y el invierno y el verano nos dura menos, ¿por qué? Porque la Tierra aumenta de velocidad, ¿ya? Según las leyes de Klepper, todo cuerpo, mientras más cerca esté a otro, se desplazará más rápido, ¿no? Y si está más distante, irá más lento, ¿ya? Muy bien. La distancia también afecta la velocidad de la Tierra, que hoy será menor en este año, ¿no? Si estás acá. Característica de la traslación. La figura que realiza la Tierra alrededor del Sol es una figura elíptica, un elipse, un elipse alargado, ¿ya? Elíptica excéntrica, entonces. Longitud, ¿cuánto es todo este recorrido? 930 millones de kilómetros, en lo que la Tierra recorre, ¿en cuánto tiempo? En unos 365 días, 5 horas, 48 minutos, 45 segundos. Esto se llama año solar. Este es el tiempo exacto. Pero nuestro calendario, ¿cuántos días no más tiene? 365 días. ¿Qué pasa con estas 5 horas, 48 minutos, 45 segundos? ¿Qué sucede? Cada 4 años se va acumulando. Si esto tú lo multiplicas por 4, ¿cuánto te da aprox? A ver, multiplícalo esto por 4, ¿cuánto te da aprox? ¿Por 4, por qué? Porque cada 4 años este restante se va acumulando y te da aproximadamente 24 horas. Ah, muy bien, Robert, un día. Por eso que cada 4 años aparece o se tiene que agregar un día más haciendo un total de 366 días. ¿Para qué? Para compensar este tiempo que se va añadiendo, ¿no? Y así, pues, nuestro calendario no sufra una, no sufra, pues, una alteración, ¿no? cuando marca el tiempo, ¿ya? Entonces, cada 4 años aparece un día más, 366 días, que sería el año bisiesto. El año 2020 fue bisiesto, el 2024 será el siguiente bisiesto, ¿no? 29 de febrero, entonces, aparecerá cada 4 años, ¿ya? Que se va agregando. ¿A cuánto de velocidad tiene que ir la Tierra para que complete la vuelta en este tiempo a 30 kilómetros por segundo? Pero como te dije, esta velocidad varía de acuerdo si la Tierra se acerca en Perihelio o se aleja en Afelio. ¿Ya? Ahí está, 32 kilómetros, 28 kilómetros por segundo. Muy bien, muy bien, chicos, por ahí. Ahí está el Perihelio, máximo acercamiento 4 de enero, máximo alejamiento 4 de julio. Consecuencias, la más importante es la sucesión de años. Por ejemplo, en tu caso, ¿cuántos años la Tierra habrá completado su traslación desde que tú naciste, chicos? Desde que tú naciste, ¿cuántas veces la Tierra ya ha dado la vuelta al Sol? A ver, desde que tú naciste, ¿cuántas veces la Tierra ya habrá completado su vuelta alrededor del Sol? Para algunos, tal vez, 16, para otros, 18, para algunos, 17, para otros, 19. Ahí está, muy bien, Robert, ya 18 veces que la Tierra ya dio la vuelta al Sol. ¿No? Para otros, por ahí, 20, tal vez, ¿no? Ya, chicos, entonces, mira, a 18 también para Danny, Tadache, 17, Robert, 18, Brian, 18, por ahí, Junior, Jonathan, 17, 17, están por ahí, están por ahí nomás, chicos, entonces, esa es una consecuencia que nosotros lo podemos comprobar en nuestra vida diaria. Otro, al año bisiesto que te expliqué cómo sucede por este tiempo restante que se acumula cada cuatro años, provoca el tamaño, el cambio aparente del tamaño del Sol. Ah, esto tiene que ver con lo de acá, mira, me faltó explicarte esto. Cuando la Tierra se acerca más al Sol, ¿cómo lo vas a ver al Sol? Más grande. ¿Por qué lo veo más grande? Porque estoy más cerca. Si me alejo del Sol, ¿cómo lo veo? Más pequeño, porque estoy a mayor distancia. Pero el Sol no es que haya aumentado o haya disminuido de tamaño, sino que es la Tierra la que se acerca o la que se aleja. Por eso dice cambio aparente del tamaño del Sol. ¿Ya? Luego, esto de acá, mira, el Sol de medianoche. ¿Qué es esto del Sol de medianoche? Como su nombre lo indica, Sol de medianoche. Es decir, el Sol está presente las 24 horas del día. En otras palabras, no hay noche. Hay Sol a las 24 horas. Es decir, las 24 horas del día el Sol está ahí dando vuelta en el cielo, ¿no? No se oculta, no oscurece, chicos. Y esto solamente se produce en los círculos polares. ¿Ya? A partir de los círculos polares las horas de luz van a ir aumentando. Ya no van a ser 24 horas, tal vez va a ser tres días, una semana, un mes, tres meses, hasta que en los polos se producen seis meses. Ya sea seis meses de día o seis meses de noche. Ya, muy bien, muy bien, chicos. Así es entonces. Así es entonces. ¿Todo bien hasta ahí? ¿Todo bien hasta ahí, chicos? Y por último, las estaciones. ¿Ya? las estaciones. ¿Cómo? ¿Qué son las estaciones? Chicos, ¿qué son las estaciones? Chicos, ¿qué son las estaciones? ¿Qué son las estaciones? A ver. ¿Qué son las estaciones? Las estaciones son las diferentes posiciones que la Tierra tiene alrededor del Sol. ¿Ya? Por ejemplo, hay dos tipos de estaciones. Estaciones extremas, sería verano-invierno. Ahí está su sinónimo. Estival-invernal. Y las estaciones intermedias, primavera-otoño, ¿no? Bernal-antual. Así también le llaman. ¿Ya? Ahora, ¿por qué se dan las estaciones? Las estaciones se producen, chicos, porque primero, por el movimiento de traslación. Segundo, por la inclinación del eje terrestre. Pero, principalmente es por esto. Inclinación del eje terrestre. Si la Tierra no estuviese inclinada, por más que diera la vuelta alrededor del Sol, no se darían las cuatro estaciones como las conocemos. Ya no habrían cuatro estaciones. Pero, como tenemos el eje inclinado, las estaciones se van alternando. Es decir, son opuestas por hemisferios. Opuestas por hemisferios. ¿Ya, chicos? ¿Qué más? La forma de la Tierra. Claro, también la forma de la Tierra interviene en las estaciones. Ya, veamos por acá. Características. Provocan cambios en el estado de la atmósfera a tiempo meteorológico. Claro, cada estación tiene sus propias características de temperatura, de precipitación. Son opuestos, ¿no? Por norte y sur. Son cíclicos, se van alternando y se producen los solsticios y los equinoccios. ¿Qué son estos? Mira, llamamos solsticio cuando los rayos solares caen sobre los trópicos y se produce verano en el invierno. Y se llama equinoccio cuando los rayos solares caen sobre el Ecuador y se produce la primavera y el otoño. Y hasta una pregunta, a ver, si los rayos solares caen sobre el trópico de Capricornio, ¿qué estación se produce en el hemisferio norte? A ver, chicos. Si los rayos solares caen sobre el trópico de Capricornio, ¿qué estación, mira, caen en el trópico de Capricornio, ¿qué estación se produce en el hemisferio norte? Está fácil. Si los rayos solares caen sobre el trópico de Capricornio, ¿qué estación será acá en el hemisferio norte? ¿Qué estación, chicos? Muy bien, por ahí invierno, claro, Robert Jr., invierno, invierno, ¿ya? Invierno, invierno. ¿Ya, chicos? ¿Por qué? Porque recuerda que la radiación está acá en el sur. Todo el sur es invierno. Por lo tanto, todo el hemisferio norte será verano. ¿Ya, chicos? Será verano, ¿ya? Muy bien, chicos, entonces, una última pregunta más y con esto terminamos, ya con esto queda, queda. Si en Lima es verano, ¿qué estación es en el Cusco? ¿Qué estación es en el Cusco? Si en Lima es verano, ¿qué estación entonces es en Cusco, ¿no? O en Ayacucho o en Huancayo? A ver, chicos, esa es la última pregunta. Si me responde esa, ahí con ello quedamos. Si en Lima es verano, ¿qué estación es en Cusco? Robert no es invierno, Junior invierno, Tanit invierno, Brian invierno, Robert ahora verano, Tanit verano. Claro, correcto, chicos, también es verano, ya es verano. ¿Por qué? Recuerda que las estaciones es por hemisferios, ¿no? Si Lima es verano, todo el Perú en realidad es verano y todo el hemisferio sur es verano, ¿ya? Y todo el hemisferio norte será invierno, chicos. Ahora que acá en Lima haya sol, mucho sol en verano, ¿no? y la sierra llueva es ya porque hay otras características, otros factores que van a alterar, ¿ya? Los elementos del tiempo y el clima, ¿ya, chicos? Muy bien, entonces con esto estamos terminando, chicos, nuestro tema de lo que es la tierra, ¿no? Las características y sus movimientos, ¿ya? Muy bien, chicos, entonces ya nos estaríamos reencontrando la siguiente semana hasta la próxima clase. Chao, chicos, todos cuídense y excelente a todos por su participación. Nos vemos, nos vemos, chicos. Vamos, damos por finalizado entonces la clase de hoy. Chao, Robert, Tadashi, Christian, Junior, Tanit, igualmente, chicos, a todos. Hasta la, hasta el próximo.